En las últimas horas se ha polemizado por la difusión en redes sociales de un video del hijo de Xochitl Galvez. Juan Pablo Sánchez Galvez fue captado profiriendo insultos clasistas contra empleados de un antro. Se vio forzado a renunciar al cargo que su madre le asignó en la campaña. Algunos, como el presidente López Obrador o la otra candidata, Claudia Sheinbaum, opinaron que no se debe involucrar a las familias de los políticos en elecciones. Por el contrario, Xochitl plantea que todo familiar, incluso los que no tienen cargos públicos o políticos, como el caso de su hijo Sánchez Galvez, es persona de interés público. Así respondió, por ejemplo, a las críticas que recibió por su viaje a Houston para exhibir una propiedad rentada por Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, y su campaña se ha basado en acusar a los hijos del presidente de corrupción que ella no ha probado. Galvez abre mucho su vida personal, política y empresarial. Hay tres libros biográficos o autobiográficos circulando ahora mismo y son enumerables las entrevistas en las que habla sobre ella misma. Sin embargo, no ha contado todo. Hay zonas opacas y casi cualquiera que intente armar el rompecabezas de su vida se encontrará piezas que no coinciden o, de plano, algunas extraviadas. No importaría si fuera cualquier persona, pero se trata de alguien que quiere dirigir los destinos de la república. Esta investigación se inició, como sucede siempre, con una duda menor. En sus operaciones recientes de compra-venta de propiedades, se presenta a veces con un estado civil casada y en otras como soltera. Conforme se fue ahondando con datos abiertos y documentos de acceso público, empezaron a acumularse las inconsistencias que se plantean aquí, en este reportaje. La periodista Cargo y sus editores coincidieron en solicitar a la candidata Galvez que atajara las dudas con respuestas directas. Ayer, a propósito del videoepisodio del hijo, el excanciller Jorge Castañeda escribió que se le recomendó a Xochit que se pusiera en manos de un grupo especializado de abogados y expertos para que pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrieran sus flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos y agrega, hasta donde yo me quedé no se atendieron las sugerencias. Y por lo hallado con menos recursos, quizás Castañeda tiene razón. En los documentos del Registro Público de la Propiedad, sobre los movimientos de compraventa de propiedades de Berta Xochitl Galvez Ruiz, hay una inconsistencia sobre el estado civil de la candidata presidencial, lo que abre una gama de más inconsistencias. El 18 de enero de 2002, ella compró un departamento ubicado en Monte Camerún, ubicado en Las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. En sus datos como compradora, indicó que era casada y funcionaria pública. Para 2021, salió el aviso preventivo que indicó el inicio de la adquisición de la Casa de Sierra Santa Rosa, conocida luego como la Casa Roja. Y para el 21 de mayo del 2021, fecha en que se concreta la adquisición, ella informó estar soltera. Incluso ese dato aparece de nuevo en el documento de la hipoteca. Actualmente, la pareja de la candidata del PRI, PAN y PRD es Rubén Sánchez, con quien además comparte una de sus dos empresas, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, o MEI. De acuerdo con información que ella misma ha compartido, viven en una sociedad de convivencia, que es un mecanismo legal que reconoce la unión de parejas que deciden no casarse. Pero los documentos oficiales dan más detalles. Xochitl Galvez, el 8 de agosto de 1987, contrajo matrimonio con Luis Ernesto Vega Chacón, de 33 años. Ella tenía 24. En la biografía Xochitl de vender gelatinas a buscar la presidencia de México, escrita por Scarlett Lindero, se señala que a esa edad ella comenzó a compartir la vida con un hombre, y que ese hombre era Rubén Sánchez. En otra biografía llamada Xingona, una mexicana contra el autoritarismo, escrita por Ivonne Melgar, publicada después del texto de Lindero. Cuenta que en 1987 conoció al papá de su hija y estuvo con él ante una presión de su familia para que ella contrajera matrimonio, y cuenta lo siguiente. Conozco al papá de mi hija, me caso con él, y pues él se va cuando estoy con seis meses de embarazo y me quedo sola. Después relata que el hombre intentó buscarlas a ambas, pero que para ella no existe, y cree que para Diana existe poco. Sin embargo, el relato no es exacto. Diana, que nació el 23 de enero de 1988, fue registrada el 15 de marzo de ese año por sus dos padres, Vega Chacón y Galvez Ruiz. Ambos firmaron el documento en el registro civil de Tepatepec, Hidalgo. Pero esa acta no es la única. En un registro civil del entonces Distrito Federal, 100 días después del primer registro, fue registrada Diana Llamas Galvez, nacida el 23 de enero de 1988. Fue registrada por sus padres Francisco Llamas de la Fuente y Berta Xochitl Galvez Ruiz, él de 29 años y ella de 25. Cada registro de Diana emitió su respectiva clave única de registro de población, y de acuerdo con los documentos en poder de sin embargo, para abril del 2024, ninguno de los dos registros, el de Hidalgo o el de la Ciudad de México, tiene constancia de cancelación, sino que ambos son vigentes y en consecuencia, la hija de Galvez durante este tiempo ha podido utilizar cualquiera de los dos. Aunada eso, sobre los datos que brindó Xochitl en la historia con sus exparejas, hay información que la contradice. De su esposo, Luis Ernesto Vega Chacón, del que contó que se fue mientras ella estaba embarazada, hay registros de prensa de él, dando declaraciones en 2002 como director de operaciones en el Instituto Nacional Indigenista, del que Galvez era director en el gobierno de Vicente Fox Quesada. El 21 de mayo de 2003, el organismo se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la biografía de Ivonne Melgar sobre Xochitl Galvez, cuenta el episodio en el que Fox trabajó en convencerla para que se uniera a su equipo, y que ella tuvo que hablarlo primero con su pareja, Rubén Sánchez, y que incluso Rubén fue testigo presencial. Y ahí entra también Francisco Llamas de la Fuente, quien registró por segunda vez a Diana. De acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, él entró a trabajar en 2002 como coordinador de la Presidencia de la República. Un año después, fue nombrado director general adjunto, también en la presidencia de Fox. Para septiembre, entró a trabajar con Xochitl, al INI como coordinador. Se quedó ahí hasta 2007, cinco meses más que ella. Pero no fue el único espacio laboral compartido, ya que de acuerdo con el registro público de comercio de la Secretaría de Economía, Llamas de la Fuente aparece como fundador y accionista de Hack Tech Services, la otra empresa de Xochitl Galvez. La constitución de la sociedad fue el 26 de noviembre del 2012. Años después, Diana se convertiría en representante legal de dicha empresa.